Y uno que ayer se ha presentado y a tono de disposición, además de quien es el ente regulador, es lo que ha pasado en el tema de las telecomunicaciones. OZIPTEL, que es el Organismo Supervisional de Inusión Privada en Telecomunicaciones, ha informado que desde el día de hoy, 3 de junio, las empresas operadoras de telecomunicación van a iniciar la suspensión gradual la suspensión gradual de sus servicios por falta de pago. OZIPTEL ha dicho que por más de 70 días se mantuvo la prohibición de cortar los servicios por falta de pago para que se garantice justamente la continuidad de esto durante el estado de emergencia. Sin embargo, OZIPTEL señala que ya los altos niveles de morosidad han puesto en riesgo las inversiones, esto en diálogo con las propias empresas, para que se le pueda dar mantenimiento a las redes y para que la calidad del servicio, que ahora está mucho más demandado que antes, porque quienes no podemos ir a trabajar, utilizamos mucho más el sistema de telecomunicaciones, sobre todo el de internet, pues evidentemente está ya poniéndose en riesgo. ¿Qué cosa es lo que usted tiene que tener en cuenta? A partir de hoy, ahí están las disposiciones, los servicios de los abonados que tengan 3 o más recibos pendientes de pago, le van a cortar. Desde el 12 de junio se van a suspender los servicios a quienes mantienen deuda de 2 o más recibos. En ambos casos, los recibos adeudados pueden ser o no ser consecutivos. Y ahí están viéndolo ustedes, las medidas van a tener vigencia hasta el 30 de junio y a partir del 1 de julio, en el caso de los recibos pendientes de pago, se procederá de acuerdo a las condiciones de uso de los servicios de telecomunicaciones. La globalidad de la disposición no aplicará a quienes no cuenten con recibos pendientes de pago y por supuesto estén haciéndolo como están establecidos en los contratos, que son la minoría porque la mayoría ha perdido no solo su empleo, sino que está en una condición bastante mejorada para poder pagar un servicio. ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer en relación a este tema? Pues discutir todo lo que sea posible para ver si se puede, no solo postergar como se ha hecho hasta ahora, sino subvencionar en alguna medida aquello que no pueden pagarlo para que no pierdan su servicio de telecomunicación, que hoy día es mucho más importante que antes todavía. ¿No? Y por eso es que el ministro Carlos Lozada, quien está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha dicho que han pedido una prórroga de la fecha de subvención de corte del servicio. Pero al parecer no han sido atendidos o las conversaciones que van a tener entre hoy y los próximos días, pues ojalá den fruto en ese sentido. Pero debería pensarse de una manera distinta de apoyar y subvencionar aquellos que evidentemente no van a poder pagar y les van a cortar el servicio de telecomunicaciones y eso puede impedir que desarrollen otro tipo de actividades que son propias de un momento como este. Entre otras, por ejemplo, si una persona está con el COVID-19 pero presenta o es asintomático, presenta signos que no son los más graves y que el sistema de salud ha dispuesto, tienen que hacerle un seguimiento vía telefónica. No van a poder comunicarse con ellos para que puedan darle esta atención que se requiere. Es verdad que en algunos otros casos ya ha dispuesto el gobierno en diálogo y alianza con las empresas más importantes de comunicaciones que para el tema educativo esto no va a pasar porque para trabajar con el aplicativo, para ver justamente lo que demanda este programa no van a necesitar tener justamente ese servicio. Si no, lo van a poder hacer y va a ser asequible y accesible para todos y todas. Pero vamos a escuchar antes al ministro Carlos Lozada cuando habla sobre esta prórroga y además ojalá en esa conversación puedan encontrar algún otro punto que pueda favorecer sobre todo a los que menos posibilidades tienen y no la van a tener en los próximos meses de pagar justamente este servicio. Vamos a escucharlo. Se está presentando un alto nivel de morosidad, entre 50 y 70%. Y eso está generando falta y liquidez a las empresas y se está rompiendo la cadena de pago. Tanto así que hemos recibido, ya hemos recibido la información de varios operadores de que ya van a sustender todo el programa de inversiones que estaban previstos para el año 2021. Y lo que justamente nosotros como ejecutivo estábamos planteando es que efectivamente no se incentive la cultura del no pago que es lo que se está presentando. Hemos detectado que hay usuarios que pagan 350 o 450 soles mensuales que son sectores que tienen capacidad adquisitiva sin embargo no están haciendo los pagos. Lo que estamos viendo es que este mecanismo establecido por el regulador de hacer esta suspensión del servicio gradual vemos que este mecanismo es muy corto porque no da margen a que la población se pueda acoger al fraccionamiento o puedan acogerse al pago de un primer recibo. Y por eso lo que vamos a plantear el día de mañana es que haya una prórroga, por lo menos de más días. Bueno, ojalá esto se produzca y se empiecen a evaluar otras cosas. Y esto que habla el ministro, 50-70% de morosidad es altísimo. Es cierto en cualquier actividad económica que tenga que ver con servicios, en este caso, o que tenga que ver con asuntos relacionados con otros temas pues es un golpe duro también para las empresas operadoras. Eso hay que entenderlo. Pero esto que dice el ministro es grave porque yo puedo entender que una persona que no tiene trabajo, una persona que ha visto su situación de mejorarse de una manera notoria, notable, ¿no es cierto? pues no pueda pagar y se tenga que tomar medidas para apoyar justamente a esos sectores. Pero gente que tiene plata, gente que se está aprovechando esto para no pagar porque no le da la gana, es por supuesto el reflejo de una sociedad que no es solidaria y hay que por supuesto cambiar esa actitud. Lo mismo pasa en los colegios también. Deberían aplicarse algún nivel de escalas para que los que puedan pagar, sobre todo en los colegios privados, lo hagan de la manera como se ha venido pagando durante todo el tiempo porque la gente ha proyectado sus gastos en el año y su situación no ha cambiado, no tendría por qué cambiar su relacionamiento con esa entidad educativa. ¿Por qué eso puede ayudar? Porque eso puede permitir para los padres de familia que no pueden pagar algún nivel de subvención para que nadie pierda el colegio si estaba en un colegio privado. Porque si no los 110 mil que nos decía el ministro de Educación en el sector que han tenido que asimilar de personas que están dejando ya el sistema privado, va a crecer ahora que en dos meses vuelvan a abrir la posibilidad de traslado y va a ser insostenible y el Estado se va a ver en serios problemas y apuros para hacer. Entonces hay que pensar de una manera muy razonada en una situación de esta manera, con un principio de solidaridad, de complementariedad, de apoyo a aquellos que son los que menos quieren. No a la gente sinvergüenza que teniendo la posibilidad de pagar, pues claro, si alguien tiene un recibo de 350 soles y ha podido mantenerlo durante ese tiempo eso y sigue haciendo el uso de eso, pues tiene que ver la manera de pagarlo. Porque tiene posibilidades seguramente para hacerlo. Pero quien no la tenga, evidentemente, tiene un trato diferenciado. Y ahí ha habido varios problemas. Porque hay personas que no sabían que para prorrogar, por ejemplo, su pago de servicios había que autorizar justamente esto. Hay gente que pensaba que esto era automático y de pronto ahí es donde ha empezado también a surgir un sector que no porque no quiera pagar, sino pensaba que esto se iba a regresar después automáticamente, no lo ha hecho y ojalá se pueda poner al día para beneficiar y para no perjudicar, no beneficiar, para no perjudicar aquellos que efectivamente pues demandan una mayor atención a una situación de esta naturaleza. Pero hay un cuadrito acá que queremos mostrarle de aquellos servicios que no se van a cortar bajo ninguna circunstancia porque están directamente vinculados a lo que en este momento es una prioridad efectivamente. La educación, por ejemplo. Vamos a poner ahí un cuadrito que tenemos ahí, Lincoln, si es posible para ver sobre el tema de qué cosa es lo que no se va a cortar. No sé si lo tenemos y lo tenía acá en la pauta. Si no, por ejemplo, el aprendo en casa no es algo que se vaya a cortar, ¿no es cierto? Aquí está. Dice, está en el tuit de Ociptel, por favor, si lo pueden poner el tuit de Ociptel sobre los cortes de servicio. Ahí está, dice. Atención, a partir del 3 de junio y hay otro tuit, por favor, si lo pueden poner. Dice, en caso que se suspende el servicio por falta de pagos, los servicios de emergencia, defensa civil, SMS y la conexión aprendo en caso estarán ahí en casa. Ahí está, miren ustedes. En caso que se suspende el servicio que va a pasar a partir de hoy y ojalá el ministro pueda conseguir esa prórroga que anunciaba el día de ayer, esto no se va a suspender. Ya más a los servicios de emergencia y defensa civil, conexión sin costo en aprendo en casa en el Ministerio de Educación y mensajes de texto. Pero miren ustedes, de aquí no está el servicio de salud y seguimiento a las personas que están contagiadas por el COVID-19 que se hace por teléfono. ¿Qué otra modalidad van a tener para advertir si es que está mejorando o empeorando una persona si le van a cortar los servicios de telecomunicaciones? Eso no está pensado, no está puesto ahí y puede tremendamente perjudicar a miles de personas que están en esa condición. Me consta porque tengo amigos, amigas que son médicos, que son, que están vinculadas al sistema de salud y están en el trabajo de teleconsulta. ¿Cómo lo van a hacer cuando las personas demanden este servicio y no tienen a dónde llamar? Hay que pensar también y creo que ahí se les ha escapado este asunto que es fundamental.